Pienta que pida, no vuelvas en tu vida Ya no me tenés, pienta hay que ser mirada No puedo más, pasarlo sin comida Me oí decir, decir tanta tabata No te das cuenta que sos de mi vida Cree que el mundo no va a arreglar vos Si a mi Dios rescata a los perdidos ¿Qué queremos? Hacer el favor Lo que hace falta de empacar a mucha moneda Entre la alma y para el corazón Que a la puerta de su cielo te crea La mucha plata y el mundo de la mesa Así es posible que morfes todos los días Tengas amigos, más amor, pero que quieras vos Y el verdadero porque se aburre la sopa La paz se crea y el dinero es ilusión Pero no es chiquito empanderado Que la razón, la piel es de la vida Que la otra vez la vengan al contagio Y a la moral, viejo, la que fue por heridas Que no hay ninguna verdad que se resista Que a la moral, viejo, que a los mamitos Y a los mamicos moré emocionales Por rastre en casa, acción moralista Con disfrazado, pecado Tirar de al río, no embromedes con su conciencia Son sonsegante que no es el rey Donde te tengo el dono de la esencia De un mucho tiempo, de un mucho libro vivir Se aquí va a tener ya que llora y de serio La sabiduría, la sabiduría, la sabiduría No te debo mucho, que va a ser el rey Con un chante en el imperio Madre de Jesús, mi lo mismo, la